Y lo que pasa en Rosario y en Santa Fe hoy pasa en la vida, en el mundo, en otras ciudades también. Esto empieza chiquito y empieza a generalizarse. Primero era Rosario. Hoy en Santa Fe la cantidad de muertes superan a las de Rosario. Santa Fe es una ciudad gris, burocrática, está ahí el gobierno. No es una ciudad más convulsionada como es Rosario. Es una ciudad muy tranquila, o por lo menos lo era. Bueno, hoy la cantidad de asesinatos cada 100.000 personas es mayor en Santa Fe que en Rosario.